El formato CDR en el Éter La televisión te chupa y la radio te enriquece Televisión te seca, la radio revitaliza en cada momento Hola, soy Ricardo Darín y le mando un saludo a todos los que están escuchando Calidad de Radio Un abrazo La televisión te chupa y la radio te enriquece Televisión te seca, la radio revitaliza en cada momento Calidad de Radio Un programa para escucharlo, no para oírlo Con música, notas, comentarios, información en general Bajo la coproducción de Azul FM y CDR Producciones Calidad de Radio, un nuevo aire en el Éter Un programa para escucharlo, no para oírlo Calidad de Radio